La tendencia nos marca qué es lo que se viene. Lo importante de esto es que cada uno rescate de esa tendencia qué es lo que puede utilizar y capitalizarlo en nuestro juego. Funciona rubros, tenemos el short deportivo, que es un ítem también muy fuerte, la tendencia de los 80, porque también este color fuerte, el neón, con un sweater que es como un mesh, una red. Me gusta el tema de que tiene varias funciones, lo podemos usar simple, con cuello así o totalmente desbocado. Lo ideal es tener un equilibrio, elegir un color, linkearlo con vivos y siempre tener algunos neutros que ayudan a llevar todo esto. Se acostumbró a usar brillo de noche únicamente. Y hoy vemos que todos los zapatos tienen glitter, detalles de cueros metalizados o el herraje de la cartera, todo tiene brillo. Para este conjunto elegí acompañarlo con una cartera coral que tiene un matelacé en el frente, que le genera una textura. Todos los herrajes que vemos de Carmen Steffens tienen un porcentaje de baño de oro y lo que hace que esa prenda, que ese herraje sea eterno. Al elegir los colores, elegimos todos los colores de pastel. Como verán, tenemos la espalda, que son gajos y el saco celeste. El saco celeste me linkeó automáticamente. Este kimono, que me parece también una prenda como la anterior, que suma un montón. Es una prenda que quizás vemos y decimos, como vestido es muy corto, como lo uso. Me parece que es una prenda que suma muchísimo. De descubrir siempre un hombro, el pañuelo también puede estar, aparecer de diferentes cosas. Y decimos, un short de paillette, en color rosa, pálido, con lentejuelas, que ven que tiene brillo, es opaco, es tranquilo. Y una musculosa que es hermosa, con toda la espalda bordada, que tiene colores, unos destellos como de colores más intensos. Al ojo, uno percibe seguida esas cosas, automáticamente linkea, ve la cartera y automáticamente buscas el color en otro lugar. Este corte también es muy favorecedor, alarga, estiliza mucho. Música 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 Música